La plataforma Prime Video acaba de estrenar la segunda temporada de su serie de acción Reacher. Protagonizada por Alan Richson, la producción gira en torno a un ex militar con habilidades especiales quien se ve forzado a luchar contra peligrosos criminales en su errante tránsito a lo largo y ancho del país. Esta producción está basada en la serie de libros sobre el personaje de Jack Reacher, escrita por Lee Child. El primer ciclo siguió el argumento de Killing Floor, ese fue el primer libro de toda la saga. Y ahora nos adentramos en los sucesos de Bad Luck and Trouble. Jack recibe un mensaje codificado en el que se le informa que los miembros de su antigua unidad del ejército están siendo asesinados uno tras otro. Entonces se reúne con tres de sus compañeros para investigar lo que está ocurriendo. Alan y yo hablamos sobre su protagónico en Reacher. Vean. Alan, hola, ¿cómo estás? Hola, me encantan tus gafas. Muchísimas gracias. Y a mí me encanta tu personaje. Gracias. Y quiero empezar preguntándote por el hecho de que ya llevabas una temporada interpretando este personaje, así que has tenido tiempo para entender sus costumbres, la forma en que interactúa con las personas y todo lo que le rodea. ¿Cómo ha sido para ti avanzar en este camino con él? Sí, ha sido genial. Y ya sabes, siempre hay algo nuevo. Afortunadamente, seguimos encontrando nuevas situaciones y entornos en los que tenemos que preguntarnos ¿cómo responderíamos en este entorno? ¿Cómo reaccionaríamos en ese contexto? Y debería ser un pequeño reto, ¿sabes? Es un personaje difícil de interpretar. Y es algo difícil de mantener interesante en la pantalla. En la segunda temporada, bueno, la historia nos brindó grandes oportunidades de conocer otro lado de Reacher. Y hubo muchas conversaciones con los productores sobre cómo sería él en esa situación. Y sabes, fue como si interpretara a alguien más por un momento, como una especie de artimaña. Fue un trabajo muy divertido. Se hizo un trabajo divertido. Pate un nuevo jacate. ¿Qué pasa con el que te compaste? Tiene sangre en él. Y creo que la razón por la que nos encariñamos tanto con él es porque tiene una estructura muy rígida por su formación y toda su historia. En la primera temporada, la acción giraba en torno a su hermano y ahora es su equipo. ¿Cómo logras salir de esa estructura rígida para mostrarnos a veces sus sentimientos y cómo le afectan las cosas sin destruir esa línea del personaje? Porque siempre es así. Esa es una gran pregunta y es la pregunta que me hago cada día cuando voy al trabajo. Así que si encuentras la respuesta, me encantaría saberlo porque para mí es como pasar por una cuerda floja todos los días y siento que voy a caer encima de todas estas historias. Bueno, tienes toda la razón. No lo es. No se presenta como alguien muy dispuesto emocionalmente. Entonces, en esos momentos en los que está emocionalmente conectado con alguien más, ¿cómo se puede percibir? Y eso es algo fundamental. No lo sé, amigo. No lo sé. Tú solo intentas no llorar demasiado. Tienes un pequeño estello de agua en los ojos. Y buscas cómo decir todo de forma honesta. Saber qué es lo que estás diciendo. Pero no, no lo sé. La verdad es que no tengo respuesta para eso. Creo que en esos momentos es cuando más conectamos con él porque siempre estamos buscando esa humanidad. Sabemos que es noble, sabemos que tiene todos estos principios, pero siempre queremos ponernos en contacto con esa parte de él. Mira, Killing Floor es el libro que inspiró la primera temporada y esta es sobre Bad Luck and Trouble. ¿De alguna manera intentas visualizar el personaje basándote en el libro y el guión? ¿O esto es algo que surge de un concepto que tienes en mente sobre quién tiene que ser él? Sí, mi trabajo es quitarme el camino. Hay cosas demasiado intelectuales que ese chico ha creado como para que yo, ya sabes, simplemente no pueda hacerlo. Solo tengo que no estropearlo. Richard es quien es en los libros, vive todas estas circunstancias, las situaciones son las que son por el guión, ¿sabes? Y a veces hay que elaborar algo o ampliar los personajes secundarios para que la serie funcione. Así que una vez que entramos en el rodaje, solo estoy honrando lo que está en la página, pero lo que está en la página rindo homenaje al libro. Entonces, mientras me mantenga fiel a eso, estamos bien. Bueno, ya me vi la segunda temporada, no puedo esperar a la tercera. Muchísimas gracias, Aaron, por tu tiempo. Muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Feliz Navidad y felices fiestas. Gracias, para ti también. Muchas gracias.